Y esto es dedicado a toda esta shorty Que le gusta la fiesta Que le gusta la fiesta 1, 2, 3, 4 Sala, yo quiero decir Sala, yo quiero decir Sala, yo quiero decir Miradir, la fiesta Sofa Quie con gente esto es decir Miradir, el judio es decir Bueno, el suerte no gracias Miradir, el suerte no es decir Que le gusta la fiesta Y yo quiero decir Chora, yo quiero decir No, 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 no N wanita Gracias para él No, 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 no No, 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 no No, 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 no No voy a dejar de mi No comando nada No me gusta la fiesta Pues mi mi deete es decir ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!